El amor se acaba Ya no hay nada entre los dos Porque lo logramos Empezar un nuevo amor El amor se acaba Y a todos se terminó El amor se acaba Ya no hay nada entre los dos El amor se acaba Ya todo se terminó Todo acaba No sé por qué Como un verano Que viene y se va Se terminó Todo el querer Solo recuerdos quedará El amor se acaba Ya no hay nada entre los dos El amor se acaba Ya no están los besos ni nada No hay nada entre los dos No hay nada entre los dos No hay nada entre los dos Todo acaba Todo acaba No sé por qué Como una noche Y un día se acaba Nuestro amor El amor se quedará Se quedará Con las promesas En la oscuridad El amor se acaba Ya no hay nada entre los dos Ya no hay nada entre los dos El amor se acaba Ya no están los besos ni nada Ya todo terminó Entre los dos Entre los dos Entre los dos Para siempre